Fíjense que era importante que estuviéramos los cuatro candidatos. Don Fernando ya había anticipado que él no estaba en el país. Y segundo, que yo estaba en desacuerdo con este adelanto de la convención. Me parece que es un error adelantar la convención, adelantar los procesos electorales, meterle ruido electoral al país. Ya la convención tiene 25 años de hacerse en junio, ya hay reglas de juego que están establecidas en el Estatuto del Partido y me parece que no es válido cambiar esas reglas de juego. La convención en junio de todas maneras nos llevaría a estar en campaña casi un año, porque empieza en marzo la campaña y nos vamos hasta febrero a las elecciones nacionales. Querer adelantarla es hacerle un daño al país, hacerle un daño al gobierno, en el que yo no estoy de acuerdo. Mientras tanto no se cumplen estas reglas que usted indica, ¿usted va a seguir no asistiendo a las reglas que se realicen? Sí, bueno, veremos a ver que ya ellos tomaron una decisión unilateral, como suelen ocurrir muchas de las decisiones de la cúpula del partido, que ha estado atendiendo más los intereses de uno o de los precandidatos que los intereses institucionales del partido.